Enero del 2020, ¡empezamos! ¿Cómo están a todos mis amigos de Ecuador, Latinoamérica y del mundo? Mis invitados, la señora fiscal Diana Salazar, que sólo pone sus ojos en los correístas, olvidando que los narcotraficantes, bandas organizadas, estafadores a empresas locales y empresas extranjeras, como por ejemplo Odebrecht, están dentro de puestos altos en el gobierno de Lenín Moreno, especialmente en Petroecuador y en la Contraloría. ¡Ecuatorianos! ¡Les presento a Marco Flores Troncoso! ¡Veamos! Seguro todos se preguntarán, ¿y quién es Marco Flores Troncoso? ¿Qué tiene que ver este buen hombre con Raúl de la Torre y Roberto Barrera? Marco Flores Troncoso es coordinador nacional del Foro de Economía y Finanzas Pública, fue ministro de gobierno en el gobierno de Fabián Alarcón, fue legislador del Partido Político Social Cristiano y uno de sus grandes pilares que desconocíamos. Sepan, ecuatorianos, que Marco Flores Troncoso es el papá de Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, quien su asesor era Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Sely de la Torre, Contralor General. Pero aquí nos falta un hombre que es pieza clave, que nadie lo ha nombrado, y la prensa está alcahueteándole. ¡Qué raro! Roberto Barrera, quien cayó en Estados Unidos junto a Raúl de la Torre por lavado de activos y narcotráfico. Roberto Barrera es socio por más de 25 años de Marco Flores Troncoso en la inmobiliaria IACOS. ¡Que por cierto, Fiscalía! ¿Para cuándo investiga? ¿Cuánto dinero habrá lavado en esta inmobiliaria IACOS? Si su gerente general, Roberto Barrera, está preso y sentenciado junto a Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Sely, por lavado de activos y narcotráfico. Así vamos descubriendo a los tres reyes magos. Gustavo Larrea, íntimo de Marco Flores, quien le puso a su hijo de gerente en Petroecuador. Pablo Sely, tío de Raúl de la Torre, quien puso a su sobrino de asesor de Pablo Flores en Petroecuador. Apadrinados por Lenín Moreno Garcés, los tres reyes magos, que han pasado como su eslogan toda una vida de gobierno en gobierno cometiendo fechorías. Lenín Moreno y Jaime Nebod han usado la justicia y a las empresas extranjeras como Odebrecht como arma de persecución política. Ahora entendemos a Lenín Moreno por qué quería probar como de lugar la reforma tributaria que implicaba eliminar a los contadores y a la contabilidad, permitiendo entre el lavado de activos, dinero del narcotráfico al Ecuador. Pregunta, ¿qué tipo de justicia tenemos? El problema de manejar la justicia conveniencia personal nos empezó a cobrar factura. Odebrecht, por ejemplo, el día de hoy busca el pago millonario que por cierto ya están ganando de 183.707.371.19 millones por planillas no canceladas del proyecto Polioducto Pascuales Cuenca. Eso pasa, eso pasa, por usar a empresas extranjeras para montar un show político, usarlo de herramienta de persecución a todos los socialistas de América Latina. Gracias, Contralor Pablo Sely de la Torre, Fiscalía y Lenín Moreno Garcés. Estas son sus obras. ¿Cómo carajo vamos a pagar sus estupideces todos los ecuatorianos? ¿Y saben qué es lo peor? Que esto, esto recién empieza. Que estén bien.